Y si los Shichibukai formaran su propia tripulación, ¿cuál sería el capitán y qué puesto tendría cada uno? Puta suerte para hallar capitán entre tanto ego. Yo aquí la veo entre Crocodile y Doflamingo. Mi Hock no, porque aunque sea el más fuerte de todos esos pendejos por lejos, él es un poco más válido, no le interesa liderar. Y como capitán me quedo con Crocodile, este cabrón es más frío, más calculador, por él se creó Crocodile, él unió a Takanomé, él fue el de la idea de ponerle recompensa a los Marines. En Arabasta la tenía sometida y todo hubiera salido como él quería, si no fuera por unos chicos entrometidos. Y su tonto perro, bueno, Reno. Y como vicecapitán y mano derecha, ahora sí mi Hock. Mi Hock es del tipo, liberen a la bestia. Y como segundo comandante tendríamos a Hancock, por lejos Hancock. Es que el resto simplemente se le apela a Hancock. Y como médico tendríamos a Doflamingo. Este cabrón se cosió la cabeza al cuerpo, si pudo hacer eso, ese puede ser cualquier cosa. Jim ve claramente Timonel, no hay ni para qué estarlo moviendo de su posición. Timonel y navegante, aquí hay que economizar recursos. Kuma como el viejito sabio misterioso que lo sabe todo. Y que esconde muchos secretos. Y Moria como la mascota de la tripulación. Mascota slash perra. Oye, oye, perra aguanta, ¿y estos dónde me los dejas? Al carajo con esos. Estos siempre van a ser nuestros Shichibukais.